Vecinos del fraccionamiento Aquaparque se quejan de fuertes olores que se perciben en la zona desde hace más de una semana, desconocen cuál es el origen y aunque han solicitado la ayuda de las autoridades, hasta el día de hoy no tienen respuesta. Señalan que la fetidez se deja sentir dentro de sus hogares, lo que ha originado que muchos vecinos se enfermen de la garganta. A la vecina de enfrente la garganta, otros igual con dolor de garganta y pues el olor es muy fuerte y los niños... Es cerrar las rendijas de las puertas y las ventanas cuando nos acostamos a dormir, en caso contrario se siente mucho a las 2, 3 de la mañana ese humo que sale. ¿Cuánto tiempo tiene este problema? Pues yo lo he sentido dos veces. ¿Tiene que ser un día? Sí, y pues estamos preocupados porque pues cómo lo solucionamos de noche, a quién acudimos. Entonces este es el único medio para manifestar nuestra inconformidad. Yo lo he sentido en varias ocasiones y es muy molesto porque pues la verdad, sales de tu casa, quieres ver que los niños estén jugando y de pronto ese olor no es nada agradable. Y lo que nos preocupa es que no sea solo por esta vez y nos preocupa que esto sea siempre. Entonces, pues la verdad, ¿quién le va a gustar vivir así? A pesar de que han pedido la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública, esto les han dicho que no es su jurisdicción, ya que el olor tiene de Canacín. Hemos estado sintiendo un dolor a llanta quemada y muchos vecinos han sentido esta molestia. Hace como tres o cuatro días empezaron a sentir el olor más fuerte y tuvieron que ponerse tapabocas para poder dormir. Llamaron al 911 por el esposo de doña Dalia, pero el policía al hacer su rondín y dar vueltas para ver de dónde venía el olor o el humo, lo que sea, se dio cuenta que venía del Canacín, ¿no? Y, pues, le dijo que no tenía jurisdicción para entrar al pueblo, ¿no?, por su pueblo. Y, pues, no, quedamos en que tenemos que ver qué vamos a hacer. Que investigaran el porqué se está suscitando esto, ¿no? Incluso nosotros que dormimos con el cuarto cerrado y con el clima. Aún así se siente el olor y te despierta. Entonces, obviamente, nosotros estamos más pegados al periférico. Entonces, me imagino que es como viene el aire, que es que se siente más en algunas casas que en otras. Obviamente, eso es una contaminación por aire y lo estamos respirando. O sea, tal vez ahorita no se va a ver un efecto, pero con el tiempo y si se sienta más repetidamente, pues puede causar que todos nos enfermemos de determinada manera. Las afectadas confían en que las autoridades tomen cartas en el asunto y den pronta solución a este problema. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orquina Vazelis, Notivision.